Buenas gente, estamos en Yesin Impact, capítulo 8, si no me equivoco Y estamos a la entrada de la cueva esta Que me han dicho que aquí estaba el tesoro de... De Kaella, ¿no? La espada esa que estaba buscando Vamos a pillar cosillas Bueno, acabo de recoger... Acabo de abrir y acabo de recoger un par de... Protogemas que me han dado por ahí De una misión o de no sé qué Y me han dado como unas 360 o algo así Así que creo que puedo comprar gachapones Bueno, puedo hacer una tirada de gachapón y comprar... Mierda de esta ¿Cómo se llama esto? A ver Destino entrelazado, vale Claro, dependiendo del banner donde tú tires Por ejemplo, este es más común Te tocan personajes peores, yo creo, ¿no? Bueno, aquí pone 5, que estos son buenos personajes Pero yo creo que me interesa tirar en este, ¿no? Para llevarme a 20 Tengo 446 protogemas, espero que me llegue Así que vamos a comprar esto ¿Dónde se compraba esto? ¿Quieres gastar 160? Sí No sale una de esta... Amarilla, así que no es bueno Ya me he fijado yo que cuando sale una... Una... ¿Cómo se llama, coño? El... La estrella fugaz Cuando sale amarilla Es que es bueno Así que vamos a volver a intentarlo Una tirada más No puedo tirar 10 Es la putada Pero bueno A ver qué sale No es amarilla Así que tiene pinta mierda Bueno, pues nada No ha habido suerte No ha dado mierda ¿Puedo pedir...? No, no Me faltarían unos 40 o así Lo que puedo hacer Es hacer las pruebas estas Que hay aquí Que me van a dar... Mira, aquí es donde los he recogido He recogido 160 de uno y 160 de otro Lo que puedo hacer son los eventos estos De probar Si hago el de 20 y me dan 20 Y si hago el de Lich Fitch Ah, bueno, no Pero no me dan protogemas Qué putada Solo el de 20 Y me da 20 Y no me llegaría Y tampoco creo que lo pase Bueno, en un par de días Me van a dar 200 Así que voy a tener para una tirada No sé si debería guardarlas Y hacer todas las tiradas de golpe De 10 en 10 No lo sé, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir con la historia Estamos aquí en la cueva A ver si me dan la espada No sé cómo voy de... ¿Cómo se llama? De moras A ver si puedo subir alguno de nivel 16 15 14 12 Bueno, Beidou Debería centrarme en subir alguno No a todos a la vez Changlin Vamos a subir a este... No, quiero equiparle algo a esta Pero esta no la llevo... No la llevo conmigo, ¿a que no? Sí, sí, la llevo Vale, la que guardé es Amber Pues quiero mejorarle algún artefacto O el arma O algo, no sé A ver, ¿qué puedo mejorarle? Arma ¿Qué armas llevas? Lleva una lanza... Lleva esta lanza Borla negra 38 No tengo ninguna mejor, la verdad Vale, pues... Esta la vamos a fortalecer Requerido 360 No pide mucho La mejoramos a nivel 6 A nivel 9 Vale, ya no me... No tengo para echarle más Sí tengo ¿Y por qué no me sale? Ah, claro Porque he puesto aquí de una estrella, ¿no? A ver No, no, no Autoañadir ¿Qué espada es esta? Quiero echar algo que no lleve nadie ¿Sabes? El libro este... Creo que no me interesa echarlo ¿Qué puedo poner? A ver Esta espada Vale Fortalecer Esto tiene que subirle bastante Nivel 12 Espero que no me gaste nada Importante Nivel 16 Este libro Bueno, yo creo que no estoy echando nada importante ¿No? Nivel 18 Confirmar Vale Y creo que... Ahí vale Porque debería mejorar Debería mejorar el tema de artefactos Y eso, ¿no? Que también se puede A ver Pluma ¿Cuál llevas puesta? A ver Fortalecer Nivel 1 ¿Esto qué hace? Exactamente Sube un poquito el ataque Bueno Vamos a seguir fortaleciéndolo No sé cuánta mora tengo Pero no creo que tenga mucha, ¿eh? Nivel 3 ¿Y esto? Bueno, de hecho tengo Esta no tengo mucha, ¿eh? Así que esa prefiero guardarla Añado eso Experiencia máxima Exceso de 615 Espérate, espérate ¿Cómo que exceso de experiencia? ¿En qué nivel está esto? Si está a nivel 3 Vamos a quitar Vamos a quitar Esta, por ejemplo A ver Autoañadir Exceso de 615 Lo voy a hacer Pero para probar, ¿eh? Aunque pierda Está a nivel 4 Tampoco Nivel máximo Ah, que no puede Alcanzar más de 4 niveles Bueno No está mal, ¿eh? Vale Pues esto ya no se puede Fortalecer más Nivel 4 Pero solo tiene 2 estrellas Vaya mierda Lo mismo debería haber Fortalecido otra cosa, ¿no? Vale A esta le vamos a equipar Esto Que esto que hace Aumenta un poco la vida Voy a ver si la puedo fortalecer No No me deja tanto, ¿eh? ¿Y si quito una? No sé cuánto tengo de mora Parece que estoy bastante pobre, ¿no? Vale Creo que Tengo 429 O sea que no puedo No puedo poner más Lo que sí que puedo Es equipar las cosillas Equipo este Y el equipo Este Que tiene 3 estrellas 5 con 2 2 con 8 Vale Ha mejorado mucho su arma ¿Cuál tiene equipado? Uno de estos de 2 estrellas Supongo ¿Y este en qué cambia? Mastría elemental Defensa Voy a equiparle este Que le suba un poquito la defensa Vale Yo creo que va bastante bien Xiangling Ahora A ver Puede mejorar más Pero Hostia Vamos a curar a Lisa Que está en la mierda Inventario Comida Todavía tengo mucha mierda por ahí Usamos esto en Lisa Y una manzana No, una de estas Que tengo más Ahí está Ya están todos curados Pues vamos a por el Valle de Adagupa Ruinas de Arcadia Tesoro perdido de Arcadia Nivel de equipo recomendado 10 Bueno, yo creo que los tengo Nivel 15 ¿Qué me van a dar? Elemento recomendado Hielo y electricidad Me van a dar 10.000 Moras Esto está bien Esto que es Insignia de Cuervo Novato Esto no sé para qué vale Y esto que es Tampoco Pedacito de Yade Sibada Recompensa Reto del Lobo del Norte Pues esto lo hice yo Canjear en la tienda de recuerdos ¿Qué es esto de la tienda de recuerdos? Bueno Vamos a hacerlo Ahora veremos De qué me sirve la recompensa Empezar Vamos con estos Vale Ahí tenemos a uno Hombre Amber me gusta mucho Pero es que esta Yo creo que es mucho mejor Hostia Que le he tirado para abajo Esto no lo rompo Dame cosas Dame cosas Oye Le he dado eh Coño Que me estoy quemando Me estoy quemando Y no sé Cómo apagar eso Me la suda eh Paso así sin más Ahí está Coño Le había dado Antes también No parece difícil El desafío eh Activamos esto Hostia Liamos un poco de caos Ahí Haz el ulti Coño Coño Calla Apaga esto Mierda He apuntado fatal Nada Está muerto Eh What Se muere este Se ha palmado No sé No sé cómo Coño me ha tirado Pero bueno Era por aquí ¿No? No Por aquí Habíamos venido Era por el otro lado Joder Joder Vale Empezamos desde ahí No 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 es el final Paimon Coño Acabamos de empezar Esta está Torbius Siguiendo con el tesoro ¿Dónde está el tesoro? Venga va Ah este es el que me había espiado Que era del gremio este De ¿Cómo se llama el gremio? ¿Eres del mercado negro? ¿Eres de los ladrones de tesoros? Lento ¿Quieres que nos peguemos chaval? Izard No me habrá robado la espada Dijo puta ¿Cómo se fugó la información? Se lo dijo esta En realidad Ni tú Que tengo la china Con una lanza fuerte Y lo va a flipar A pegarnos con estos Me la suda Ah mira que a ella Está todos en la cárcel A ver quién se queda la espada Se la quedará cae ella Sí, sí Los caballeros Se va a fugar o algo A fumar Ah que no hay ningún tesoro Entonces Que es una trampa Para pillar a estos ¿No? O algo ¿Y por qué cojones me has mentido? Lo ha dicho Lo ha dicho, sí Lo ha dicho No se ha timado No se ha usado de cebo Yo creo Que se pere a mí Parece que sí Es de fuego Esto le hace daño Hostia Creo que me he apartado a tiempo Vamos Lisa Que tú puedes Hay que quitarse a estos Primero que molestan mucho Hostia 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 Tu muñeco Ayuda Uno menos Volvemos con Lisa Hostia Hostia Está en la mierda Lo he matado ¿No? Dame cosas Dame cosas Vale, no era difícil Pues ya ves Caballero y caballera No olvides Lo que acabas de prometer ¿Por qué coño Me has mentido Mira que te meto Fuera del equipo A mí si me vais a llevar Por los cojones ¿No? No necesitan Entonces todo lo de que su padre Era pirata O tal O su abuelo Es mentira Pero hay algún tesoro No, a ver Joder, yo iba a te ilusionar ya por mi espada Y tanto que lo quería para mí Bueno, y esta para ella No sabe qué decir Dame alguna recompensa por lo menos Que me has hecho dar muchos paseos Eso estoy pensando yo, venga Dame algo O sea, la música está un poco alta, ¿no? La espada triunfal del alba apunta victorias Espero que sea buena, ¿eh? Total, una espada por otra Será una mierda, no creo que sea muy buena Para la persona oculta y disciplinada No, tal, tal, vale Pero si Paimon no puede... Pero no se va a que quiere Paimon una espada Si no puede ni cogerla No, 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 no me lo diré ¿No? ¿No? No, no, no me lo diré ¿No? No, no me lo diré Estaría bien, ¿no? Demasiado ambiguas, pero si era un mapa y una localización marcada con una X y ya está Sí, pero no quería tu ayuda Fue un juego de niños Fue muy fácil, realmente Lo único que tuve dudas era en qué molino era Y casi que sabía que era ese Pues venga, largo de aquí anda Que te den Ya iré A ver si me dan protogemas también Estaría bien, ¿no? El tesoro pirata Monstruo nuevo, a ver qué me dice de este La cabeza y el núcleo de energía de su espalda Bueno, a ver, fácil 60 protogemas Me dará para una tirada Pedacito de jade, tal, tal Vale Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale No, aquí no es Salir, vale Vamos a mirar antes de salir Si hay algo más por aquí No, por ahí he venido yo, ¿no? Creo que sí El cofre, el cofre, coño No creo que haya gran cosa aparte del cofre ¿Y esto? Ah, eso es para salir ya directamente, ¿no? Pero quiero mirar Imagínate que hay un cofre por aquí escondido o algo No tiene pinta, ¿no? Eso parece que está todo cerrado Sí, hay que salir y ya está, ¿no? Pues salimos No está mal Un enemigo nuevo Una espada nueva Que tengo que mirar a ver la espada, ¿cómo es? A ver, inventario Espada del alba o algo así, he dicho ¿Será alguna de esta de mierda de nivel 1? A ver Sombra férrea Gran espada sangrienta Espada del viajero Surca cielos Oye, esta está guapa, ¿eh? Hoja fría Esta es Esta es Espada del alba Pero si es una mierda de espada Que tengo de estas cuatro yo ¿Qué me estás contando? ¿Tanto para esta mierda? Vamos, no me jodas Me da una mierda espada de estas Te cagas En fin Vamos a quitar la marca de nuevo de esto Vale Tengo Nivel 8 de rango de aventurero No es mucho, pero bueno ¿Y qué iba a hacer yo ahora? No me acuerdo Acuérdate tú sola Vale, pues vamos a ver si vemos Explorando por aquí un poquillo de cosas, ¿no? Ahí hay un punto de teletransporte Debería... ¿Esto qué es? Vamos a ir para allá Porque eso no sé lo que es Está... Hacia allá O sea, toca subir, ¿eh? Un segundito Vale Pues vamos a subir Lo que no sé es por dónde Yo creo que me va a salir más rentable bordear Ahí hay un bicho Inmune al fuego Pero no a Caella Nivel 6, nada Venga, hostia ¿Qué opción me ha dado? Me da un poquito de mora Ah, quería mirar lo de... Las protogemas A ver cuántas tengo No creo que me dé para una tirada A ver... Gachapón ¿Cuántas tengo? Tengo... Sí, me da para una tirada Pues vamos a hacer una tirada, ¿eh? A ver si con un poco de suerte Toca 20 Va a ser mucho pedir Pero bueno Hay que intentarlo Me va a dar mierda Eh, no Hay una cosa ahí de otro color, ¿eh? Un personaje Xiangling Bueno, ya la tengo Así que puedo... Puedo mejorarla, ¿no? Ponerla un talento Es que ni tan mal, ¿eh? Entonces creo que puedo ponerle un talento a Xiangling Aquí estás Constelación Crujiente por fuera Tierno por dentro Reduce la resistencia pirro de los oponentes atacados por Uova En un 15% o durante estal Requiere una de estas Estela fortuna de Xiangling Cada vez que te den otro personaje Vas a ir desbloqueando talentos de estos Así que le activo este talento Ya le activé otro... Uno de los talentos a Amber Si no me equivoco Este de aquí Que lo que hacía era que lanzaba dos flechas por cada tiro Que tampoco está mal, ¿eh? Pues bueno Cae ya está en la mierda, ¿eh? Eso sí ¿Esto qué es? Pillamos esto Todavía puedo hacer mucho más daño, ¿eh? Porque si no puedo romper las rocas estas de una hostia Eso pinta mal Vale, me gustaría Explorar un poquillo más de mapa Me he ido para el otro lado Me he ido para el otro lado Tenemos que ir al cabo del juramento Ese Porque hay... Hay un punto de teletransporte Y me interesa O sea, tengo que ir hacia atrás, ¿no? Tengo que ir hacia allá arriba Sí, vale Estaba bordeando para poder subir A ver si puedo desbloquear ese punto de teletransporte Así que a vez que quiera ir a esa zona Pues ya tengo el punto Y aparte me van a dar más protogemas Que por cierto ¿Cuántas protogemas llevaba? A ver Creo que tenía poquitas, ¿eh? Tengo 32 Y me dan... Creo que me dan 5 Por... Creo que me dan 5 Por desbloquear el punto de teletransporte Ahí tenemos más... Más hierro Que no recuerdo el hierro este ¿Para qué era? Mira, un cofre Oye, ¿cómo he hecho eso? A ver Ataque cargado Vale, vale, vale Ya sé cómo es No sabía yo eso De los ataques cargados A ver, este Hace eso Y cae ya Eso Vaya mierda Bueno Ni tan mal, ¿eh? Vale, estamos... Este que me dé un cofre Te sigo Te sigo Vale, vamos a coger esto Bicho Espérame un poquito Ahí está ¿Qué me dice? Que suba para arriba Pues nada Si hay que subir Yo subo Cuando... Para escalar Es mucho mejor No ir así Dando saltos Porque te consume un huevo El aguante Y lo mismo Luego ni llegas Es mejor ir poco a poco Gracias por el cofre Dos protogemas Vamos a por estos Me gusta mucho Lisa Porque ataca así A distancia Eh Me estaba apartando, ¿eh? Dame cosas, dame cosas Fallo mucho a la hora De apartarme, macho Pero no sé por qué Oye, este estaba Medio muerto Y se ha curado, ¿eh? No Hostia Cuando... Tengo que tener cuidado Cuando explotan Porque me tiran para atrás Y si me llego a caer Por el barranco Pues me mato Vale Vale, me damos orillas Hemos dicho Que teníamos que ir Hacia Hacia allá Ahí estoy viendo Otro bicho Voy a... Prefiero subir Por aquí Eh, ahí hay algo Ahí abajo hay algo Voy a mirarlo ¿Era esto que brillaba? No, no No, no A ver, dame esto Baja, baja Quiero romperlo Pero no quiero caerme Así que le estoy dando Poco a poco Dámelo, dámelo Joder, está duro esto, ¿eh? Su puta madre A ver Xiangling tiene que hacerle más daño Seguro Pedazo de cristal Vale Un cofre Que no sé si me va a dejar cogerlo ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¿Me hace daño o algo? Está como protegido Sí, me ha dejado Vale, hemos dicho Hacia allá Me hubiera gustado ir desde más arriba Pero bueno Eso para mí Y esto también es para mí A mí me han recomendado Que todo lo que vea Lo pille Y es lo que hago O sea, en este juego Hay que tener síndrome de diógenes Todo lo que se vea brillar Hay que cogerlo Sea lo que sea Aunque yo creo que ya No necesito coger más mierda de esa Pero bueno Vale Creo que voy bien por aquí Era siguiendo el camino Si no me equivoco, ¿no? Me he alejado bastante Pero mira Siguiendo el camino Tenemos aquí otro punto de teletransporte Iremos a pillar este Y luego ya siguiendo el camino Llego a los otros dos Me gustaría ver esto Pero bueno No sé lo que es Así que ya lo veré Voy a seguir el camino Esto es eléctrico Y a lo eléctrico ¿Qué le hacía daño a lo eléctrico? Eso seguro que le hace daño Hombre, el ulti no está tan mal El de esta tía Me han dado cosas, ¿no? A ver si no me desvío del camino Como hago siempre ¿Cuánto tiempo llevo? Vale, 35 Pues un rato más ¿Esto qué es? ¿De qué me sirve esto? A ver Ah, vale Tengo que coger ese bicho Bicho baja A ver Tengo que volver a hacerlo Ahí está Anemoculus perdido Vale, ahí tenemos un punto de teletransporte El primero Que vamos a por él Creo que la energía me da de sobra Para subir por aquí O eso espero Lo bueno de este juego Es que puedes tener tú El equipo que quieras O sea, hay un huevazo personajes Y puedes llevar los que te dé la gana Por eso hay mucha variedad Y de los que hay ahora No son ni la mitad De los que van a salir Cinco protogemas Vale Pues mira, tenemos otro punto de teletransporte Así que aquí voy a poder volver cuando quiera ¿Qué cojones es eso de allí? Tengo que cruzar eso, ¿eh? Y aquí abajo tenemos algo Vamos, calla Hostia, calla Está poco muerto, ¿eh? No le he hecho nada Toma, pati De momento Los enemigos del mundo Van subiendo a mi nivel Si no me equivoco Bueno, habrá alguno más fuerte y tal Pero creo que suben a mi nivel Dame cosas, anda Vale, esto hay que encenderlo ¿Cómo? Necesitaría a Amber, ¿no? O al bicho este ¿Eso lo puede encender? Correcto Correcto Aunque es más cómodo con Amber, ¿eh? Yo creo Dame cosas Senta Lo mismo debería hacer alguna Alguna receta más, ¿no? Y tal Seguro que me da experiencia Y me pueden dar incluso Protogemas Aquí hay otro bichejo de estos Hola bicho ¿Tengo que subir a la torre o qué? A ver Creo que sí Me pide que suba ¿Qué me das? Vale, ahora quiere que lo siga Ah, está aquí Mi cofre, mi cofre No, hay que ir con Lisa aquí Oye, el cofre No me lo ha dado, ¿eh? Vale, el cofre ¿Dónde coño está? A mí no me ha dado nada aquí, ¿eh? Oye, bicho No me has dado una mierda Me ha timado, ¿eh? O supongo que Hay tres Tengo que hacer caso a los tres A lo mejor o algo A ver, vamos a subir aquí A ver Te sigo, bicho Sí, hay tres estatuas, ¿eh? Hay que encender las tres Y falta esa Que es con este de aquí Pero este Parece más baja La torre ¿Eh? Y el bicho ¿Dónde está? Un segundito El bicho está ahí arriba Y no sé por qué No me hace caso ¿Me sigues o algo? ¿Si salto? Se me ha dormido la mano, tío Se me ha dormido El dedo meñique Y el anular Y parte de la mano Que es con la que uso el ratón Por eso estoy así Medio imbécil Con el ratón Oye, ¿qué hago para pillarte, tío? No sé cómo pillar a este tío Yo ahí no llego, ¿eh? A lo mejor Tengo que llegar desde Creo que lo he pillado Vale Creo que sé cómo hacerlo Creo que tengo que saltarme Desde el acantilado Y caer Y ahí ya Sí que me pillaría A lo mejor desde aquí llego, ¿eh? Sí, desde aquí Vamos a ver Te sigo, venga Oye Te he dicho que te seguía Hijo de puta A ver, vamos a volver a intentarlo Lo iré dejando ya por aquí En cuanto lo intente una vez más A ver A ver, ¿puedo subir más alto? Y hacerlo desde allí Pero creo que no es necesario No sé qué hay que hacer, ¿eh? Con el bicho este Es que desde más alto Yo creo que no me sirve de nada Eh, mira, mira Ha ido para allá Pues al final Me lo saco el cofre Reloj de bolsillo Y tenemos aquí delante Eh, estoy viendo una espada Bueno, muchas espadas Aquí delante tenemos un Anemoculu perdido De estos, ¿no? Hay que hablar con la tía esa Bueno, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!